Nuevamente gracias al trabajo efectuado por el equipo periodístico de UCB Satelital, quienes corroboraron in situ y difundieron de las condiciones deplorables de cómo vivían siete animales silvestres y un ave, personal de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional de Chiclayo, Primera Fiscalía de Prevención del Delito y el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre de Lambayeque, realizaron inspección en el Centro Recreacional La Quinta Hawái, en el distrito de Requén. Hemos procedido a inspeccionar, ya teníamos esa información hace aproximadamente una semana, entonces el grupo de inteligencia que hemos formado dio con la ubicación de este otorongo, asimismo tortugas, motelos y otros animales. Hemos procedido con la intervención de la Fiscalía y de CERFOR a ver estos animales para poder iniciar legalmente. El jefe de la División de Medio Ambiente, comandante Fernando Carnero, indicó que la inspección se realizó con la finalidad de proceder al decomiso de los animales que se encontraban en cautiverio en dicho recreo campestre, los mismos que ponían en riesgo la vida de sus visitantes y del mismo animal, ya que a la fecha no han sido tratados por ningún especialista. Agregó que en el lugar donde permanecería Chelita, la otorongo hembra, no contaba con las medidas de seguridad correspondientes. Bueno, nosotros lo hemos podido observar que si bien es un animal que no está completamente maltratado, pero no está en buenas condiciones, está enrejado, no es su hábitat natural y por ende al parecer no tiene el tratamiento médico o el veterinario de un especialista para ver en qué condiciones estamos. A su vez, la representante del Ministerio Público, Candita Yempen Quirós, informó que se tomarán las acciones correspondientes para efectuar las coordinaciones con personal especializado técnico para su traslado del felino a la ciudad de Lima. ...de este inmueble a fin de que tome las medidas más convenientes para el mejor cuidado del otorongo. No tenemos ninguna otra cosa más que nosotros tener que conectarnos con las autoridades de la Administración Técnica Forestal a fin de que tomen las medidas más convenientes y como nos ha dicho el ingeniero, que pueden, que tengan que realizar alguna coordinación con algún centro donde tengan que trasladarlo y eso ya nos informarán a nosotros. De otro lado, Eber Castillo Sánchez, propietario del Centro Campestre, quedó en calidad de investigado y aseguró que colaborará con la justicia en todo lo que requiera por el bien de los animales. Aseguró que a Chelita la crió desde que tenía tres meses de nacida. Fernando Carnero sentenció que el felino y las otras especies podrían ser llevados al Zoológico Huachipa o al Parque de las Leyendas en Lima, previa revisión de un veterinario especializado.